no tenía wifi pero ya creo que tengo internet no ya estamos conectadas hola chicas cómo están hoy me tengo que maquillar para un evento importante estoy en miami no he dormido nada me tengo que depilar las cejas así que acompáñenme a mis locuras este es mi vida mi pasión es viajar ida por vuelta entonces llegué hoy a miami salí de mi casa me acosté como a la una y media de la mañana salí a las 3 y 40 de mi casa el vuelo salía a las 6 llegué aquí me hicieron el cabello acabo de almorzar y ahora me voy a maquillar porque tengo el evento a las 4 de la tarde esta luz me hace ver súper amarilla pero no aquí no se ve tan amarillo ven creo que son porque las luces son muy blancas y como ven estoy en cosméticos al por mayor entonces acompáñenme aparte de eso tengo una alergia en esta área puede ser estrés no sé algo que estoy comiendo y ayer tuve cita médica porque siento que el cabello se me está cayendo mucho quizás puede ser de mucho trabajo mucho trabajo pero nada agradecida con la vida como están ustedes hola buenas buenas hola magalí no puedo gritar mucho porque aquí está a la gente trabajando voy a comenzar necesito quitar esta cara de sueño yo me trajo unos lentes de contacto hola cómo estás tefi me encanta tus ocurrencias chicas tengo todavía pendiente transformaciones eso va en cuanto llegue a houston yo me voy a houston mañana a las 9 de la mañana entonces mañana seguramente haré una transformación saludos hola saludos desde el valle texas me encantan tus vídeos es cierto se te ve amarilla si me veo amarilla como así que me hicieron el cabello me hicieron el cabello pero ya se me alboroto como unas ondas pero parece que no me painé verdad ahorita me lo arreglo saludos hasta sevilla ay se quedaron esperando la transformación la verdad no me conecté porque me he sentido no sé como muy cansada estos dos últimos días bueno les cuento que fui al médico como para ver si es que me falta algo el estrés quizás puede ser estrés sí ahorita estamos trabajando bueno los en vivos diario aparte de eso vuelvo otra vez a youtube grabando contenido para youtube reuniones tengo mi tienda mis nuevos productos sale la caja misteriosa estamos abriendo una tienda en houston las niñas la escuela las dos van a la escuela casa esposo familia compromiso viajes pero ahí vamos esa goma de mascar no se ve bonito es de muy mal gusto acabo de comer mi cepillo de diente lo tengo en la maleta necesito quitarme el aliento no tengo otra opción aquí estamos en la realidad aquí yo no quiero aparentar algo que yo no soy o sea esto es lo que estoy viviendo ahorita necesito revivir mi cara roxy qué color son esos lentes de contacto son marrones como marrones clarito el color de uñas está divino hay gracias tenía esas uñas terrible entonces salía a las seis de la tarde de mi casa y yo no necesito ir a observar las uñas porque si no para el evento de hoy vas a tener terrorífica el evento de que voy a a la vez quizás muchas de ustedes la conocen quizás otras no es de una creadora de contenido ella se llama pao tips y hoy es el lanzamiento de su set de brochas con looks y beauty me mandó la invitación y yo claro que sí hay que apoyarnos entre nosotras mismas estoy aquí súper cansada queriendo estar en casa con mil cosas pero apoyando una compañera que hace contenido en español pao tiene muchos años haciendo contenido y nada súper feliz con ella y creo que es súper importante venir y apoyarnos entre nosotras estoy súper contenta por ver su colección ok ya que la cara se secó voy a pasar a colocarme una cremita hidratante cuando yo viajo trato de tener lo que en realidad voy a utilizar o sea y como solamente vine a este evento y me voy traje cositas muy básicas o sea y la crema que utiliza ya va yo me iba a depilar que voy a ir peluapa ya no el chicle es bueno de vez en cuando ustedes saben que yo casi nunca he hecho en vivo con chicle pero hoy lo necesito qué marcas son mis pupilentes son de deseo Gracias. Ok, me estoy quitando como los pelitos de arriba. Así que recomienda antes de maquillarme. La preparación de piel me parece a mí súper clave en cualquier maquillaje. Si tú no tienes una buena preparación de piel y así utilices los productos más caros, no te va a quedar igual. En vivo maquillándome, rasurándome porque me vine para el borde. ¿Y tú ya estás lista? No, Chama, voy a esperar a la ángela, la maquillo, maquillo a la otra y me voy. ¿No tienes? ¿Te faltan todo? No, me falta todo, madre. No tienes camisa, no tienes tacones. Tengo la edad. Tengo es la pura dignidad. Mira, aquí estoy con la mozo. Mira, pero ya ahí tengo una puti ropa. No, Chama. ¿Yo te la puedo prestar? No, María. ¿Y qué te quieres poner? No, me voy a poner una falda y un body beige. Pero no tienes el body, no tienes la falda. Tengo la falda, me faltas el body y ya. Voy a meterme todo en vivo para ver qué dice la gente. Como está, tranquila. Chama, ¿esa gente está tranquila o nunca está tranquila? Mi gente, está activa. Están activas. Oye, es vio. Chica, no había visto tú. Esto nunca lo había visto. Qué bello. ¿Lo hice yo? ¿Lo hiciste tú? Lo hice yo. ¿Y dónde? Muéstrenlo, muéstrenlo. No, madre. El banner. ¿Ustedes vieron el nuevo banner? Está bello. Pero, ¿te lo hizo Vale? Lo hice yo, chica. ¿Cómo te lo hice? ¿En Canva? No, yo tengo una suscripción que se llama Free Pink. Entonces, ahí ellos te dan las imágenes gratis y tú lo que haces es como hacer un montaje. Entonces, el fondo lo agarré de ahí. Y toda la estructura... Te he dicho que aquí hay una sección en vivo. O sea, que tú le das y están los en vivo. Y va a haber otra. ¿De qué? Después te cuento. No, no, no. Ajá, de ese. Ese. Ya tienes que armar el tuyo. Ya estás en el sitio. Ay, no, no sé qué hacer. Yo te puedo ayudar con el banner. Pero no sé qué hacerlo. No sé cómo montarlo. Muso, saludos. Activa desde Colombia. Hola, Chama. Me voy a abrir el OnlyFan. No, es que... Ay, vas a abrir el OnlyFan. Es que es lo que... No. Chama, ¿podés abrir el OnlyFan y mostré como los pies? Y además, muchos como con los pies. No, con los pies. La vaina es que... El segundo dedo mío es de Haití. Es una vaina así. Inmensa. Imagínate. Yo soy 36. O sea, yo soy 36. Y por el malayo dedo, soy 40. No, madre. Pero vos sabés que... ¿Dónde podéis meter ese dedo? Pa' que le ponga ya la gente a volar. En serio. Ay, no. Yo normal soy 37. Pero con el OnlyFan le meto 40. Ah, la verdad. Hay que tener que hacer una operación. Chama, pero ya lo he visto. O sea, he visto a OnlyFan de puro pie. Pero tú has entrado a OnlyFan. No, yo no he entrado. Pero yo he visto como le hacen las promos de OnlyFan en TikTok. En pie. En pie. Yo nunca he visto. Y se los ponen como curtidos, mamá. ¿Qué? Se los ponen como curtidos acá y hacen así. ¿Cómo curtidos? Curtidos. Sucios. Sucios. O sea, la planta sucia. Y entonces hacen así. Entonces agarran como un palo y suben. Y bajan el pie, suben. Pero ya va. O sea, es una vaina así y pasas con el palo así. Tú es. Ajá. ¿Qué? Claro, no sé. Ya tenés. O sea, yo juraba, yo juraba que si había de pie era con anillitos en los pies. No hay, pero también está ese, ese otro. Sucio. Médica, te lo tengo que mostrar. No, mostrame. Pero es que no lo, o sea, no sé pues porque le di like hace mucho tiempo. ¿Con los pies sucios y monetizan eso? Con los pies sucios. O sea, y la gente le paga por ver los pies y las uñas arregladitas. No, las uñas limpias, pero es como el morbo de que la planta está como curtida. Te lo juro, Marica, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Uno que todo el tiempo está con los muchachitos corriendo descalza, pasando cepillo. Bueno, por eso. Por eso. Ay, Dios. Yo estoy destruida. Mira, tengo todo esto brotado. ¿Y sabes qué? Se me está cayendo el pelo. Marica, pero te lo juro que yo creo que eso es una alimentación. ¿Por qué? Quizás lo que, o sea, como que... O sea, yo... Consumiendo más. Y recuerda que tu, Marica, tu no puedes. ¿Concumiendo más? No, consumes más calorías. O sea, gastas más calorías a lo largo del tiempo. Y no estoy comiendo... O sea, sí, yo tengo que como... Necesito. Como más de un mes que no como una pasta, por ejemplo. Sí, pero no por el tema de comer pasta. ¿Y qué? Quizás no le estás dando los nutrientes... ¿Tú crees? Que... Puede ser. Que necesita para... Eso puede ser. Y como ahora estoy en vivo, para allá, para acá, tal... ¿Será que tengo que tomar vitamina? No, Marica, buscate un otro suelito que tenga una dieta bien. ¿Una dieta? ¿Una alimentación? Una alimentación. Lo voy a hacer. ¿Lo conseguiste? No, no, lo estoy buscando. Pero Marica, esa niña, muy loca. Si yo tuviese un podcast, me gustaría invitar como a esa... O sea, gente que vive de las redes sociales y cómo ellos monetizan sus redes. Cómo lo hacen. Encontré otras verdes, mira. Solo vos te salen que esa vaina madre. No, no, no. Dios, Dios bendito. ¿Y? No, vamos a traer esa verga. De mano. Siga buscando. Aquí me salen como una... De verdad, que TikTok tiene una verga. ¿Tú la vas a hacer a mí? ¿Sí? ¿Cómo estás? Pero si tú estás haciendo el pelo. Pero tú es... Pero yo lo tengo que hacer. Pero yo lo tengo que hacer. Yo lo tengo que hacer. No, ya, relájate. Relajada. ¿Por qué? Yo me voy a Miami Beach. Con esa vaina me voy yo. Miami Beach no es lejos de aquí, mija. Pero Miami Beach ya está cerca... ...del evento. Mija, un target. Un target consigues eso. Sí. Marica, ya es 24-7. Llego a las 6 y está bien. Así estoy una hora y me lanzo para allá, para la fiesta del Panárabe. ¿Qué? Tienes que cumplir un año hoy. No querías ir conmigo. ¿Y qué? ¿Te invitaron? No, no, no. Bueno, hay un poco de influencia. ¿Vos sabés que yo no puedo ver un charco porque me voy y me echo agua? Yo quiero ir. Vamos. Vamos. Después de que te vea allá, yo no creo que te voy a decir que no. Ay, no. Qué pena. Eres mi pareja. No, qué pena. Pero le escribiste. No, él me invitó. Pero dile. A ver qué te dice. A ver. Eso es lo que necesitan. Y me gustó con la libra. Era beta de libra. Eso es lo que necesitaba. Una pornecita. Y tiene una pasta que hay. ¿Qué pasó? Vaya. ¿Tú nunca has hablado de ti? Pero sí sabes quién es. Claro. Es que le sigan en el TikTok. Ya le puse. Miren, me puedo llevar a la celda. Ah. ¿Sí? Vamos, vamos. Chao, chao, chao. Ya pues seguimos. Pórtense mal. Pórtense mal. Nicia. Nicia. Ahora la voy a maquillar y le voy a hacer una ceja chueca. ¿Me avisas qué te dice? ¿Me avisas qué te dice? Yo tengo cuatro meses de operada. Y esto me pasó hace como dos semanas. Porque es que ya la menstruación se me fue y yo pensaba que era la menstruación. Bueno, ya se me secó. Pero tengo todavía como las pepitas ahí. Pero sí tengo mucho estrés. Estrés no, como trabajo, ¿saben? No he dormido nada. Por ejemplo. Me acosté a la una y media. Me paré a las tres y media. Volé desde las seis. Llegué a las nueve de la mañana aquí. Desayuné. Hablé un ratito con las muchachas. Almorcé. Me hicieron el cabello. Almorcé. Y aquí estoy con ustedes en vivo. Entonces, la verdad, no he descansado nada. ¿Dónde están los tíneos? ¿Tíneos? No lo sé. Voy con la base. Rotsi, están pidiendo la prueba del COVID en el aeropuerto. Gracias, Rotsi. No. No están pidiendo prueba de COVID en el aeropuerto. Viajes nacionales, ¿ok? Viajes internacionales, sí. Y, por ejemplo, hoy vi que para Canadá piden tener las vacunas. Ok. A mí no me gusta maquillarme, la verdad. La verdad. Con espejos así porque nunca sé cómo me queda la base. Ustedes ven que siempre utilizo como un espejito. Ahora. ¿Qué pasa? A ver Toma un té de tila para relajarte Y lo del cabello se te cae de estrés Deberías Tomar vitaminas, sí voy a eso Voy a eso ¿Qué? ¿Estás solito? Es la hora que vea que no hay nadie Y tengo esa cara como seca Claro, porque después de un avión ¿Ah? Sí Maxi ¿Me estás haciendo compañía, papá? ¿Me estás haciendo compañía? Sí, mirenlo Se quedó aquí sentado Mira Si es zángano No ¡Adiós! Saludos hasta Sonora De tanto estrés Te puede dar un desgaste físico Mi reina, tienes que descansar Y usted bendiga con todas tus metas Muchas gracias Diana Baños Ella solo responde a lo que le dan estrellas Pues, no mi reina Saludos hasta Nueva Jersey Te veo aquí Maquilla la Daina ¿Qué pasó chica? ¿Qué problema hay ahora aquí? Saludos hasta Panamá Ahorita me van a ayudar también a elegir lo que me voy a poner A ver, vamos a un evento Que va a ser como un brunch ¿Qué significa eso? Es de 4 a 7 El de Pau Tips Y va a ser su lanzamiento De las brochas Y luego de ahí Amanda me dijo Que ustedes la escucharon Para ir a la fiesta De un creador de contenido Vamos a ver si voy La verdad no sé Me dijo que sí Pero no la rosera Pues llegando a fiesta Que no le han invitado Se puede corregir el color Pero no se puede corregir el brote O sea, ahí tengo el brote No hay nada que se pueda hacer, amiga Nada ¿Qué marca estoy utilizando de corrector? Ya te muestro Pila, mi bella, con el estrés Ahí vamos, chicas Pero el estrés es algo que Yo siempre tengo estrés O sea, desde la universidad Porque me gusta que las cosas salgan bien Entonces cualquier examen Cualquier cosa Yo soy de las que me estrasnocho De las que estudio Porque te voy a decir algo Yo inteligente no te estoy Hay tipos de personas, ¿verdad? Que van a una clase Y ustedes, ¿qué tipo de personas son? Que van a una clase Y no necesitan estudiar más Sino que van a esa clase Y ya ellos entendieron todo Ya todo se les quedó grabado Entonces cuando van al examen Ya ellos saben Esa gente es como inteligente Yo soy del otro tipo Yo no soy inteligente Pero yo te estudio O sea, hasta que ya Soy juiciosa Ese soy yo Entonces Cuando tenía examen Y esas cosas Yo soy de la que me paraba A las 3 de la mañana Estudiaba Repasaba Hay personas Hay personas que se les da muy fácil Yo, por ejemplo Armo los videos Que voy a hacer Cuando tengo compañeras Que no Se meten en vivo Y ellas saben Los que van a hacer Que sí Que no Yo no puedo Yo necesito Más un control Saludos hasta Colombia Eres dedicada Eso ¿Por qué no me saludas? Hola Ana Saludos a este Ecuador Me encantan tus videos Sabes La caída del pelo Puede ser también Por la ¿Por la qué? Por la anestesia De tu cirugía No sé Cuatro meses después No creo Hay varios tipos De inteligente Y tú sí eres Roxy Eres perfeccionista Quizás No sé Como lo pudiese Describir Bendiciones a tu familia Muchísimas gracias Por tus estrellitas Te miras muy bonita Con tu cambio Saludos Hola Jessi Muchas gracias Eres aplicada Eso Soy aplicada Roxy Saludos hasta Ecuador Me encanta tu video Yo también me maquillo Sabes Ay que bueno ¿Qué color son estos lentes de contacto? No recuerdo Pero sí sé que están Los tonos café Porque es que la cajita No la traje Solamente traje Los lentes Y ya Tengo la cara muy seca Ah bueno La base que utilicé Es esta Y la mezclé con un poquito De esta Y a ver Lo hice porque Aquí en Miami Hace mucho calor Debería haber elegido Una base Que no sabía Una base Que fuese más hidratante Porque esta es como Más mate Y me hago Se me ve como más seca Pero como no es de mi color Porque ahorita estoy más bronceada Agarré un poquito de esta Que esta en realidad No me va a servir mucho Porque tiene Protector solar Entonces cuando me tome una foto Se me va a dar el flash Pero no me importa Saludos desde Houston Gracias El spray que utilicé Al principio Es como una agüita Refrescante Para mi cara Y es esta Que está acá Es de Glow Receive De Watermelon Glow Que te da como brillo ¿Qué marca de pupilente Estoy usando? Son de la marca de Decia Voy a esperar que esto seca Saludos hasta Yucatán, México Guapísima Saludos hasta Argentina Muchas gracias Voy a agarrar un lapicito De cejas Y me voy a pasar a hacer las cejas Saludos desde Venezuela ¿Qué tipo de piel tengo? Normal ¿En cuánto tiempo comienza el evento? Es a las 4 de la tarde Y son No sé qué hora es Son las 2 y algo Estrípate el granito No es que no No tiene nada Es solo la Como el La costrica No es que no No es que no Ok Dios te bendiga Dios te bendiga Muchísimas gracias Saludos hasta Panamá Quiero vender tus productos ¿Cómo hago? Todavía mis productos No tenemos venta Al mayor Algo en lo cual Estamos trabajando Algo en lo que nos vemos en lo que nos vemos en lo que 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 vemos en esta la tengo más larga y esta la tengo más corta vamos a acomodarla salúdame Roxy, hola bella, saludos tu hija grande quiere ser como tú, ustedes creen ustedes creen chicas, yo creo que sí ok, voy entonces a sellarme acá para el granito hasta una mascarilla, sí, pero como ahorita tengo el evento no me da chance, sino como quedemos utilizar un color cafecito acá así como el granito abre la misma acá el granito así que seque al編 de los centros Qué bonito se te ve la piel Gracias, pero siento que está como muy seca Yo la siento seca Aquí yo no sé por qué las sombras se ven súper marrón O sea, yo me veo muy marrón Pero de verdad que no estoy tan marrón De qué es el evento Es el lanzamiento de unos productos de una compañera Y me vine a apoyarla Y nada, también súper agradecida que me tomen en cuenta para eventos Yo la verdad no iba a muchos eventos Pero ya que las niñas están un poquito más grandes Que mi esposo se quedó con ellas y demás Como que bueno, me quedo más tranquila Tengo el apoyo de mi mamá, de mi suegra Igual llegué hoy y me voy mañana en la mañana Ok Aquí me voy a colocar como una sombrita clarita Porque voy a ver si me aplico algún brillito o algo No 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 y termino acá de difuminar donde es el evento? es acá en Miami bueno, me vine a Miami solo para el evento vamos con parte inferior para ir terminando este look se está quedando pegado el video donde estás? estoy ahorita en Miami ¿qué paleta estás usando para esto? esta es la única paleta que me traje es de LA Girl la conseguí en mi página Roxy Bella Shop y tiene este es el marroncito este di profundidad apliqué este también tiene brillito eso me parece que está bien chévere y aparte es económico amiga bien chévere bien chévere ya tú eres Roxy, ¿estás en cosméticos al por mayor? Sí Ahorita sí Oh my god, me leyó, gracias ¿Es tu bodega? No, no es mi bodega Ok Hola Roxy, Dios te bendiga grandemente Me encantan tus videos, saludos desde Colombia, Barranquilla Saludos, bella Gracias por estar por acá ¿Tus cométicos son originales o son de China? Mis cosméticos son originales Igual si vienen de China o se hacen aquí, igual son originales Recuerden que, a ver, las marcas trabajan así Hay muy poquitas marcas en realidad Que producen su producto dentro de Estados Unidos Porque la mano de obra sale mucho más cara La exportación de productos químicos y demás Y hay muchos productos que se fabrican en China Y son originales La mayoría Podría decir que el 80% fabrica fuera de Estados Unidos Es más, agarren su maquillaje y volteen por atrás Una cosa es empaquetado en Estados Unidos Y otra cosa es hecho en China ¿Qué vas a hacer en Miami? Voy a un evento que tengo Bueno, que me invitaron ¿Histos consaltionarios最ingüenza? La cuántos attós Sonidos 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Te vas a poner pestañas? Sí, sí me voy a poner pestañas. Pero me quiero hacer un delineado y no traje delineador, pero como estoy en un lugar donde hay mucho maquillaje, voy a terminar con la cara para buscar un delineador. Está muy lindo tus lentes, gracias. Yo estoy en el trabajo, ay Dios, y no te dicen nada por ver videos mientras trabajas. Yo celebrando el cumpleaños de mi suegro. Ay, qué bueno, Perla. Me alegro. Mirando nomás. Ok. Ok. Voy con un rubor. Pero como ya me apliqué una sombrita que me hace ver naranja, necesito aplicarme algo rosado para contrarrestar ese color. Y como no traje más brocha, esta misma brocha. No tiene que ser versátil. No tiene que ser versátil. Ay, justamente ayer me apesé y les tengo que hacer ese en vivo. Cuatro meses después de la cirugía. ¿Engordé o no engordé? Se los tengo que hacer. Me encanta tu personalidad, nunca cambies. Gracias. Ay, por cierto, chicas. Les tengo el cuento. A partir de hoy, todas las personas que se suscriban, cuando ustedes entren a www.roxybellacho.com, ahí les va a salir una cajita para ustedes colocar su correo electrónico. Las personas que dejen su correo electrónico, hoy les va a llegar un correo. Si ustedes son de esas primeras personas que van y le dan clic al correo, vamos a dar varios regalos gratis a las personas que se suscriban al correo de Roxy Bella Shop. Y lo vamos a tener por toda una semana, no solamente. Hoy vamos a tener un maletín lleno de muchísimo maquillaje. Pero ustedes tienen que ir a suscribir a roxybellachop.com. Ustedes colocan www.roxybellachop.com. En cuanto entran, les va a salir como una imagen donde les pide que dejen su correo electrónico. Ustedes colocan su correo electrónico y estén pendientes que hoy les va a llegar un correo de mi página de roxybellachop.com, donde les va a decir, dale clic acá para poder adquirir un producto gratis. Te va a enviar a mi página. Cuando te envíen mi página, lo único que vas a tener que hacer es pagar el envío. Pero el producto lleno, el maletín con bases, rubores, con todo, es completamente gratis. Solamente es pago de envío. Mañana vamos a tener otros productos más, promociones, descuentos en toda la tienda, descuentos en mis productos. Pero tienen que estar pendientes y tienen que estar suscritos. Así que yo les recomiendo que vayan porque esa oportunidad, mi amor, eso no se ve en cualquier página. Solamente en la mía. Me doy ese lujo, chica, de regalarles, de hacerles descuentos a ustedes. Así que ya saben, ¿no? No, sí. ¿Sí? Salud. Dale, pues. Voy, voy, voy. Una seguidora que vino a saludarme. Y tengo que buscar un delineador. ¡Hola! ¿Cómo están? Estoy ahorita en un envío. Me agarraste un envío. Un placer, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿De dónde son? Ay, disculpa. Somos de Honduras. De Honduras. Ay, está rociada porque yo miro el envío y todo aquí. Miren. Sí, ve ya. De Honduras. ¿Y tú vienes o vives acá? Vivo acá. Vivo aquí, Miami-Dade. O sea, ¿y qué haces aquí? ¿Compras maquilla? Comprando para vender. ¿Aquí o en Honduras? No, aquí. Bueno, y también en Honduras estoy creñándola también. Ok. Para tener mi tiendita allá. Bueno, ya saben, ¿ves? Representación de Honduras. Las que quieran comprar maquillaje al mayoreo. En cosméticos al promayor. Lo malo hasta allá. Ay, no, la vermos todos. Pues sí. No, qué bueno. ¿Y por dónde me empezaste a ver? ¿Por Facebook o por YouTube? Por todos lados. Por todos lados. ¿Pero hace mucho ahorita? Oh, hace mucho. Sí. Hace mucho, ni ya. Hace mucho tiempo. ¿Cómo me veo en persona? Cuéntanos. Hermosa. Toda una mamacita. Pero me veo diferente. La gente siempre me dice, te ves muy diferente. ¿Uno quiere cambiar? Igual que yo. Yo también quiero cambiar. No. Más bella, más bella. Más bella. ¿Y sabes qué? Se mira más bella en persona. Y que me veo más niña. Que me veo más jovencita. Más chiquita. No, está bella. Bella, bella. ¿Quieres tomarme una foto? Dele, pues. Alicien, dale, tomame una foto. Dele, pues. Foto, video. No. Está bella, está lloviendo. Y había tremendo su olorita. Ya va. Ay, usted entonces baila como es que se llama punta. Ajá. No baila mucho, no todas las extrañas para ella. No, yo solo cuando lo hago. Ok, nada. Lo hago rápido, ¿verdad? Lo hago rápido es que lo menebo. Lo meneo. Pero ya después ya no va. Vamos a ver. No, no, no. Me trae. 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 Yo estoy vacunada Contra todo Se van a morir todas No, está linda Preciosa O sea, hello No, súper Un placer conocerte Y que bueno, que ese negocio crezca Así es Bueno, un placer, que la pasen súper bien Cuídense Chao Pa' esa vamos A ver A ver No me da suscribir en la página Coloco el correo Colombia Y sale un error Permiso ¿Puedo entrar? ¿Están activas aquí? Están activas Están activas ¿Ves? No, yo voy a terminar mi maquillaje Y me vuelvo a conectar ahorita Eso No 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 Bien.